Namasté, ¿cómo están? Aquí estamos extrañándolos y les compartimos un poco de un cría que estamos haciendo todas las mañanas y es parte de Pranayama, se llama Brahmari Pranayama es el poder, la energía poderosa que sostiene todo el universo entonces estamos haciendo este proceso muy fuerte muy poderoso para la mente y que nos da tranquilidad y Brahmari en sí, por sí mismo significa una abeja en sánscrito entonces la razón por la cual es Brahmari porque sí, vamos a hacer abejas por dos, tres minutos, ¿va? entonces este proceso se les recomendamos ampliamente y para empezar se sientan en una posición muy cómoda con su espalda derecha siempre y vamos a usar las manos para tapar todos los sentidos que podamos, ¿va? entonces vamos a tapar los ojos y los oídos en este caso y vamos a hacer el sonido de como una abeja entonces aquí les va voy a usar mis dos dedos gordos y voy a cerrar esta parte de la nariz y así voy a cerrar, tapar también mis oídos con mi dedo gordo ok y voy a juntar mis otros dedos de abajo y de arriba voy a poner mis otros dedos en mi frente entonces respirando inhalo y exhalo con y me siento por unos segundos sintiendo toda la vibración que generamos en el cerebro y así repito el proceso por mínimo tres veces hasta cinco, siete veces las veces que quieran, ¿va? y recuerden no hacer esto con su panza completamente llena de comida y esto es buenísimo para quitar toda la ansiedad el estrés, dolor de cabeza entonces que se divierta ¡Nos vemos!